¡Oh, no, no, chico! ¡Oh, no, no! ¡Químonos, jibita! ¡Nate a los amores! ¡Oh, no, no, chico! ¡Oh, no, no! Hola. Quería que supieras que solo intentaba quitar el chicle de tu silla. Mira, es verdad. Nunca he ido a un colegio. Ni he tenido amigos. Para mí es... nuevo. ¿Eh? Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Maña. ¿Qué me pasa? Se me ha ocurrido una idea. Tu primer día de clase y ya te has enamorado. ¿Qué dices? Es una amiga. ¡Oh, una amiga! Buena elección, maestro. Están hechos el uno para el otro. ¡Gracias. Vasco. ¿No? No. La familia. No. Solo. Gracias por ver el video.